Bares, tiendas, talleres y hoteles a una punta y a otra del país. Representan una de cada cuatro sociedades en España. Los que trabajan en estos sectores aseguran que es más fácil mantener estas empresas. La gente demanda más cosas pequeñas, más de confianza, más del talao. Con un empleado a su cargo, Manuel abrió hace dos años y asegura que le va muy bien. Como él, Carlos empezó en este bar con su mujer hace un par de años. Le pareció una apuesta segura. No te cuesta nada, alquilas un bar, no arriesgas, si te va mal, pues tal, si te va bien, te quedas. Si nos fijamos en los últimos datos, las empresas más pequeñas son también las más numerosas. Hay más de 1,2 millones de compañías que tienen trabajadores en nuestro país. Unas 700.000 tienen de uno a dos empleados. Representan el 56% del total empresarial. Para los expertos es difícil cambiar esta situación si no hay un cambio de receta. Bueno, la receta es reindustrializar el país y sobre todo hacer un programa de recualificación de gran parte de la población española. Por sectores, los comercios y talleres son los que más trabajo dan. Emplean a más de 2 millones de personas en nuestro país. En segundo lugar está la industria manufacturera con 1,6 millones de trabajadores. Aunque con la crisis, algunos han tenido que reducir el número de empleados. Tenemos 4 o 5 en la empresa, pero bueno, el año pasado un bajón. Pero ellos no lo dudan. Ahora mismo el tema de hostelería y además aquí en Sevilla con el turismo que hay, creo que es lo que más funciona ahora mismo. Precisamente Andalucía es la región que más microempresas tiene, más de 120.000.